¡Ey! Ooh, na按na Ey! EyruIN Eyru Informationen Oh, na va Eyruinen Eyruinen You be my lover Eyruinen My lover Eyruinen I said You never fa-lo You never fell Day by day by day by day You're still the same Yruinen ¡Gracias! 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 y 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 Amén 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 No Amén. 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 Celebrate Jesus. ¡Celebrative!